La familia roja suma un nuevo integrante a su plantilla profesional. A las filas del Deportivo Independiente Medellín se suma el extremo antioqueño Eduard López, el atacante arriba al poderoso de la montaña proveniente de Olimpia de Paraguay, cuadro en el que actuó en la última temporada. Llega a préstamo por un año con opción de compra. La trayectoria del jugador de 26 años comenzó en Portugal. Debutó en el año 2015 con la camiseta del San Juanense. De allí pasó a Luis Itano. Después de su paso en Portugal llegó a Colombia al Orso Marzo, luego al Atlético Huila, después se fue para Estudiantes de La Plata, Argentinos Junior y por último a la Olimpia de Paraguay. Así el Medellín en su página oficial describe a Eduard López. Tiene una gran habilidad en el uno contra uno, además de llegar a posición de gol y contribuir también en el tema de la marca. Y bueno, aquí van unos datos de su carrera profesional. Y por ahí derecho nos vamos entrando al tema de mi opinión. El jugador cuenta con 27 goles en su carrera. Viene de jugar 7 partidos con el Olimpia y 0 goles. Bueno, ahí la verdad, bueno, ahí vamos viendo el nivel, ahí vamos viendo el nivel de la contratación del Medellín, ¿no? Su último gol, según Soccerway, porque pues toda esta información la estoy sacando de Soccerway, entonces no sé si está correcta, si está incorrecta. El caso es que es de ahí. Su último gol fue con Argentinos Juniors en la temporada 2019-2020. O sea, hace más de una temporada que no hace gol. Su mejor año fue en el Huila, haciendo 13 goles y en Portugal en total hizo 9 goles repartidos entre los dos equipos que estuvo allá en Portugal. Y bueno, ¿qué más decir de la contratación del Medellín? La verdad la veo demasiado, demasiado regular. Otro más del montón que muchos no conocemos porque ni idea. Pues hay gente que sí lo recuerda en el Huila y esa gente que lo recuerda en el Huila lo recuerda como bueno, por los comentarios que he leído. Pero pues a ver, eso fue por allá en 2018 y desde eso no volvió a hacer nada. Porque ni en Estudiantes, ni en Argentinos, ni en Olimpia hizo nada. Entonces está compleja el tema de las contrataciones del Medellín. A ver, pues yo he dicho que a mí me parece que Medellín tiene buena nómina para afrontar lo que se viene. Pero pues ponernos a contratar jugadores así. No contratemos nada, no contratemos nada. Y ya, se acaba el tema de gastar plata. Tanto que dicen que no hay plata y se pueden gastar plata en jugadores totalmente desconocidos, sin un nombre en el fútbol. Entonces sí está como complejo el tema de estos fichajes así. Pero bueno, esperemos a ver. Eso sí, el tema está en que en muchas partes acá pues lo han puesto de extremo. En el Medellín pues lo presentaron como extremo. En muchas partes he visto que juega desde delantero. Entonces también es preocupante el tema. Porque pues si es delantero... ¡Ave María! ¡Ave María! Porque con los goles y si que no viene de hacer gol hace como 50 años... ¡Ave María! Si es extremo, pues bueno, digamos que al menos no es su función. Y no encontré el tema de cuántas asistencias tiene. Porque por lo menos si es extremo, que al menos tenga buena cantidad de asistencias. Y cuándo fue su última asistencia. Pero ese dato no lo encontré. En fin, esperemos a ver qué pasa con este fichaje. Con los otros fichajes de Ibercambindo que es otro que no me gustó. Igual este. Entonces esperemos. Esperemos a ver qué pasa con estos fichajes. Ya la liga empieza este mes que entra, en julio. Si no estoy mal, como la segunda o tercera semana de julio. Entonces bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero como siempre, confiando, confiando. Porque así nos toca a los del Medellín, ¿no? Tener fe y confianza en lo que hay. Porque... Porque así nos toca a los del Medellín.